Hola, bienvenidos al canal de KishaLego Y el día de hoy les voy a estar mostrando lo que me llegó en... Bueno, lo que compré en el Hot Sale La verdad estoy muy, 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 muy emocionado de abrir este paquete Ya que todavía no me puedo creer el precio en el que compré este... Bueno, el contenido de este producto... Digo, de este... Sí, lo que sea De un precio de 999 pesos Lo terminé encontrando en 373 pesos Gracias al queridísimo Mertzi Les voy a dejar aquí sus redes sociales para que le vayan a decir TQM pelón Y si, este... Bueno, ya se ve ahí el contenido del paquete Este set estaba en 900 pesos Bueno, 999 pesos Pero con un descuento de 400... Bueno, de 42% que lo dejaba en 570 y tantos pesos Y aparte, Mertzi me pasó un dato, un tip De que había un descuento en Amazon si pagabas en el Oxxo Un descuento de 200 pesos Me salieron 273 pesos en... Bueno, por pagar en un Oxxo Que está en la esquina de mi casa Y la verdad... Qué gangota Este es un set que he querido desde el año pasado que salió Y la verdad... No me había animado a comprarlo justamente porque estaba en 1000 pesos Y no... No... No sentía que valía la pena Y... No hombre... Un pinche precio tan... Gracias Mertzi Pero pues sí... Comenten si quieren que haga un review de este set O si simplemente hago un mejorando las figuras O... Una colección de Shang-Chi O algo así Ustedes comentenme qué les gustaría ver Pero bueno... Sin más que decir Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado el video Y... No se les olvide dar like, comentar, compartir Y suscribirse al canal para más continuo por el estilo Sí, este es un video demasiado rápido Y va demasiado espontáneo Pero... Lo estoy grabando a las 2 de la mañana Así en el momento en el que me llegó el paquete Entonces... Sí Pero bueno... Entonces eso ha sido todo por el video de hoy Y pues aquí me despido Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!